No tengo ni idea de lo que va a pasar y lo que es peor, creo que él tampoco. David Broncano, amigos. Buenas noches, David. No me ha dado tiempo ir a tu encuentro porque me he quedado así como ¡Oh, my God! Y entonces eso me ha robado unos segundos. ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! Pero me he sentido mal, ¿eh? Porque creo que, fíjate, en un año ya casi que llevamos aquí, ¿eh? Sí. Siempre me salías a recibir ahí a Puerta Gallola. Ya, tío. Ahí como cuando... Lo hacen mucho los toreros esto, ¿eh? Sí, pero Puerta Gallola es otro concepto. Si quieres un día... No, 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 no. Si quieres un día, ¿qué? ¿Qué me vas a proponer? Nada. Pero voy a recibirte a Puerta Gallola, como hacen los toreros, que creo que es de rodillas y... ¡Ah, de rodillas y... ¡Ah! Tienen ahí el capote. Ahora, de vez en cuando se llevan un sustillo, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Claro, porque el toro ahí sale sin conocimiento. Claro. Le abren el cajoncillo ese y sale y ellos lo que ven ahí es un... Sí, sí. Algo, pues... Un bulto. Un bulto. Y el torero está ahí, por favor, que se aparte. Bueno, ni yo soy un torero ni tú eres un toro, o sea que no hay que temer por eso. ¿Qué te cuentas, tío? Estoy así tensillo con lo de Fidel. Ya. Castro. ¿Tensillo? Estoy tensillo, sí. Bueno, ya han pasado unas horas, te puedes destensar. Que se ha quedado... Él lo ha hecho, ¿eh? Se ha quedado muñeco. Sí. Ha volcado, ¿eh? A ver, tampoco creo en chaval, ¿eh? Ah, no. Ya estaba pidiendo tierra. Pero estoy... Estoy así porque por qué va a pasar ahora, ¿no? Con todos esos chándales. Claro. Ese arsenal de chándales. Es que eso son muchos chándales ahí, ¿eh? Uf, madre mía. Y no hay quien... Porque, claro, al pueblo cubano no se lo puede dar porque, joder, no puede ir del líder al pueblo, no puede ir así tal cual. Claro. A su hermano Raúl tampoco se los puede hacer porque está más enratonado. Sí. No le vienen bien. Entonces ahí... Bueno, a ver, le puede quedar el chándal como Obélix, ¿sabes? Claro. Le puede quedar la cintura por aquí arriba. Claro, sí. Un Julián Muñoz. Claro. Pero sí, sí. Y entonces yo creo que, joder, yo tengo un poco el perfil de Fidel, ¿eh? Soy alto así, flaco. Igual eso lo saca por ahí en Wallapop o algo y le puedo... Es que yo necesito un flujo, un chándal flow continuo. Claro. Que yo gasto muchísimo chándal. Sí, es verdad, tú eres muy de ir cómodo, ¿no? Sí. Ese eufemismo. Muy cómodo, ¿no? Voy cómodo. Hombre, es un funeral ya, pero muy cómodo. No se puede en cualquier momento. Yo entro al Decathlon y me saludan por mi nombre, ¿eh? Hombre, señor Broncano. ¿A qué viene hoy? Voy transformando los chándals. O sea, me compro un chándal nuevo. Yo voy en chándal todo el rato. Sí. Me compro un chándal nuevo y ese lo uso para salir. O sea, recién comprado para salir por ahí. De arreglar. El chándal de vestir. Ajá. Y con ese voy a pachar, a donde pille. Ajá. Además, ahora que hay estos ajustaditos y tal, el rollo guardiola. Sí. Con eso vas bien. Sí, claro, claro. Cuando ya han hecho un poco de bola, porque le han dado mucho roce con... Pues ahí en el baño Minus Válidos. Siempre estás con el baño Minus Válidos, tío, de verdad. Es que eso es el mejor sitio del mundo. Pero... Es amplio, tiene agarre. Que sí, que sí. Ah. No quiero ver eso. Vale. Está siempre limpio, porque son muy cuidadosos. Sí, ¿cuando te hace bola, qué? Cuando hace bola, ya lo uso para el tenis. Ajá. Cuando ya empiezas a tener ya mucho arrozadura. Para casa, para cuando vienen visitas. Ajá. Y cuando ya está ya súper degastado, ya chándal sopero. ¿Sabes? No, no sé qué es. Chándal sopero, que ya tiene tropezón, que tiene... ¿Sabes el chándal que ya tiene manchas que no sabes bien de qué son? Claro. Por no tirarlo, ¿no? Por no tirarlo. Dices, yo creo que es de sopa, pero tampoco te lo puedo garantizar. No lo sé. Claro, tú necesitas una cantidad impresionante de... Muchísimo chándal. Muchísimo chándal, sí. Sí, sí, sí. Así que nada, si desde aquí hay las autoridades cubanas. Si no tenéis dónde mandarlas... Claro. Yo recibo todo lo que queréis. Yo seguro que están pendientes de eso ahora mismo. De los chándal. Sí, sí, es lo que más les interesa en Cuba. Bueno, vamos a ver, aparte de eso, esto no era sección todavía. No, no, claro, esto no lo cobras. ¿Esto no? ¿Cómo que no? Si no es sección, es como el cigarro rico y el café cuando llegas a trabajar. Eso no te lo tendrían que pagar. Ah, todavía no cuentas, vale. Ah, pues entonces voy ya al tema. El jueves pasado, ¿te acuerdas que te hablé de mi primo chico? Sí, claro. Tengo un primo chico muy gracioso. Y mira, por si alguien no lo vio, recordatorio. Yo tengo un primo chico muy gracioso. Y fui con él a comprar chucherías, una tienda de chucherías. Claro. Y hostia, quedé fatal. Me pasó una cosa gravísima. Porque fui allí de primo guay. Yo te invito a lo que quieras. Ya. Coge lo que quieras. Un chiquillo coger todo lo que quieras son seis euros, igual. Lo puso en la balancilla. Y yo fui y saqué, en plan, el primo que está forrado. Sí. Saqué y no llevaba cash. Y entonces miré a mi primo y le dije, no llevarás algo suelto. Oh. Fue decirle si llevas algo. Y le vi como se le rompía la infancia. Hostia, mi primo, yo pensaba que era millonario. Es un mierda. Es verdad. Eso pasó el jueves. Sí. Claro. Eso pasó el jueves y la gente se ha metido conmigo. Joder, broncano. Darles a decepcionar a tu primo, que es primo chico. Con lo inocentes que son. Ya. Entonces creo que debo desfacer este entuerto. ¿Sí? Y debo, sí, porque esto si no es el karma. Haber decepcionado así un chiquillo chico. Claro. Entonces creo que debo acabar con esto, acabar con este círculo. Y entonces he invitado a mi primo, a mi primo chico. ¿Qué me dices? Sí, se lo he dicho y mi prima ha dicho, pollo, también voy. Pero te habías invitado al primo, ¿no? He invitado a mi primo, que es el que estaba allí. Al protagonista, ¿no? A Hugo, que fue el protagonista de aquella lamentable historia. Claro. Pero al final, para dar más ángulos de esto y para ver cómo fue aquello realmente, y para que me perdone, le he invitado. Bueno, esto es un ejercicio casi de expiación pública, ¿no? Sí, sí, eso es un... Sí, voy a ir al confesionario. Pues adelante, por favor, no quiero meterme en tu familia. ¿También mis primillos? Sí, dale paso. Que pasen, que pasen mis primillos. Que pasen sus primos. Pues mira, son los invitados más jóvenes de toda la historia del programa. Es verdad, ¿eh? Es corta, pero intensa, ¿no? Nunca han venido chiquillos tan chicos, ¿eh? ¿Cómo se llaman los primos? Hugo y Carlota. Hugo, Carlota, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? Hugo estaba allí aquel día. Todavía no había venido nadie que le colgase los pies del asiento, ¿eh? Desde... Sí, sí, a algún invitado le ha pasado, sí. No lo dijimos por elegante. Es que está feo decirte, ¿te cuelga los pies, enano? No, y no... A ellos es legal que les cuelgue los pies. Claro. Oye, Hugo, perdóname. Ahora voy a preguntar. Hugo, ¿es verdad lo que contó tu tío? Sí. ¿Eso pasó de verdad? Primo. Perdón, primo. Pero primo guays. ¿Y cómo te quedaste tú cuando dijo, es que no llevo suelto? No sé. ¿El primer? ¿Tuviste que pagar tú? Sí. Se confirma la tragedia. También te digo una cosa. También te digo una cosa. Mi primo, Hugo, siempre maneja pasta. Yo no sé cómo lo hace. Le darán su familia un dinero. No, él, él. Este, como nos descuidemos, va a banque a directo. O sea, sé que te decepcioné, Hugo, perdóname. Pero yo sé que él siempre maneja pasta. ¿Ah, sí? Él siempre, o sea, hubo un tiempo que me decía, primo, ¿no tendrás por ahí cosas, juguetes antiguos tuyos, videojuegos y tal, para mí? Y yo dije que sí. Y luego me enteré que los vendía en un mercadillo en el colegio. Muy bien, Hugo, muy bien. Te sacas ahí tus perrillas, ¿no? Sí. Luego, es importante que contemos si te devolví el dinero luego o no. No. ¿Cómo que no? Pero... ¿No te lo devolví? No. Pues yo pensaba que daba por hecho que sí. Pero bronca, ¿no? Sabiendo que venía a haber reparado eso antes. Pero si es que no llevo nunca cash. Bueno, mira, vamos a ver. Carlota, ¿cómo es tu primo David así en casa? Ah, pero ¿cómo que...? Vamos a hablar aquí de esa historia, no mezcles. Espérate, espérate, ya que está. ¿Cómo es? Dime la verdad. Pues un poco creído. Un poco creído. ¿Qué dices? Aparenta mal. ¿Pero cómo que un poco creído? No. Mi primo va que tiene... Va en plan que maneja mucho, pero después... Me engaña en las apariencias. Me engaña, me engaña. Me engaña. David, te va a salir el primo por la culata. Yo pensaba que estoy aquí para aclarar las cosas. Tengo que decir de todas formas que Carlota, yo mi gusto... Estos dos chiquillos aquí... Es que claro, aquí les ves tan bonicos, tan rubios, que parecen los chicos del maíz. Los ves tan bonicos y estos son troles de internet hechos niños. Sí, ¿eh? O sea, Carlota hace una mucho, que es que viene igual mi padre después de verle tres meses, que viene de Jaén. Carlota, qué guapa estás. Y su respuesta clásica es, y tú estás más gordo. Entonces, digo porque es importante saber el contexto en el que ella me llama creído. Claro, claro, claro. Eres una troll de foro coche. Por lo que ven en casa. Lo que ven en casa, pero claro. Lo que ven en casa. ¿Vosotros alguna vez habéis visto al primo por la televisión? Sí. ¿Y qué, os hace gracia? Bueno, a veces. Hostia. Hace lo que puede. Yo no pregunto más, ¿eh? ¿Cómo que hago lo que puedo? ¿Pero cómo sois tan sinvergüenzas? Hace lo que puede, ha dicho. Hace lo que puede, dice hace lo que puede. Te doy otro dato de todo porque el contexto está bien, porque yo aquel día la leí un poco, pero el contexto, Hugo, se tiró un tiempo que me mandaba e-mails, e-mails, ¿eh? Cuando todavía no tenía móvil, con cierto hecho. Me mandaba e-mails por la mañana. Pronto, ¿eh? Y me llegaba a mí. Yo me levantaba más tarde. ¿Qué pasa, primo? Me voy al colegio. ¿Tú qué haces ahí? ¿Dando pena en casa? Todas las mañanas, ¿eh? Sí. Venga, primo, haz algo, que estás ahí dando pena. Sí. Hugo, le metes caña al primo, ¿no? Sí. Pues eso está bien. Si no, es muy aburrido, tío. Todo por e-mail. Ya. Todo por e-mail. Para que quede constancia. Para que quede constancia, para que eso no se pueda borrar. Todo por e-mail. Oye, ¿cómo podríamos arreglar esto? Yo creo que... No tienes solución, ¿no? No tienes... Hombre, yo creo que tengo una posible solución. Después de la decepción de las chucherías, he pensado traerles, si no os importa a vosotros, traeros un detallito. Y ya quedar de primo guay. Aunque claro, ahora sabiendo que piensas que soy un creído, claro, ahora ya va a ser todavía peor. Va a ser peor lo que va a pasar, sí. He traído una cosita, Carlota. ¿Te la traigo? Espera un momento. ¿Qué crees que será, Carlota? Pues, eh... Una caja con un payaso dentro. ¿Una caja con un payaso dentro? ¿Por qué? ¿Por qué esa locura? No sé. No, no tenemos caja para tu primo. Creo que ella... Carlota... Es que claro, yo... Ah, tienes que moverte eso, sí, sí, normal. Yo, David, entre ir a favor tuyo y suyo, yo a muerte con los niños. Yo iría con ellos también. Yo sé que Carlota lo que más desearía, porque lleva años diciéndome esto, siempre es... Primo, ¿sabes en la tele? Sí. Me presentas al Rubius. Pero es que sale en otra tele, más pequeña. Sí. Más chica. Un día me dijo que si le dejaba hablar, que si le dejaba el móvil y llamara al Rubius un segundo, desde aquí a que nos muriésemos uno de los dos, le podía pedir los favores que quisiese siempre. Solo para saludar, eh. Decir, hola, soy Carlota. Hombre, pues tenías que haberle llamado, o sea... Ya, claro, pero no quería aprovechar. Ya, ya, ya. Bueno... ¿Os gusta el Rubius, eh? Sí. ¿Qué os gusta más del Rubius? Pues... Gracia. Su gracia. ¿Y yo qué? Bueno. ¿Es más gracioso el Rubius que yo? Ay, depende. Con un gestito ya la... Hombre, no, pues claro, primo, pues tú... Bueno. Bueno, vamos a ver. Yo, venga, ahora me sumo, me pongo de tu lado. He traído una cosilla. Vamos. Vale, a ver, creo que está por ahí. Adelante nuestro detalle para los primos, por favor. Por favor, poneros de pie, primos. Vamos. Oye, ¿sabéis que el primo tiene un programa, no? Que se llama Locomundo. ¿Ese lo veis? Sí. A veces. A veces también, claro. A veces, a veces. Tampoco hay que pasarse. No, no, regalemos. Es que no se confíe. Te queda mucho trabajo en casa, eh. No, es que en YouTube es que hay muchos estímulos. Claro, claro, claro. ¿Tú y yo a la vez? Venga, va. ¿Como primos enrollados? Uf. Venga, un, dos, tres. ¡Las chuches! ¡Ahí está! ¡Venga! ¿Ahora qué? Mira. ¿Eh? Chuches por valor de más de seis euros, que fue lo que pagaste tú, ¿no? Fue lo que pagaste tú. ¿Pagaste seis euros, sí? ¿No te acuerdas? Por ayer, más o menos. Sí que va a sobrar el tío, ¿no te acuerdas de lo que pagó? No, no, siempre maneja pasta. ¿Y si me queréis hacer caso a vuestro primo? No, pero a mí sí. Ahora los chuches los cogéis. Os quedáis el que más os guste. Y lo compartís con el público. Que parecen mayores, pero son como vosotros, en el fondo. Ahora no decís nada del primo, ¿eh? Ahora el primo maneja pastita, ¿eh? Mira, mira esto. ¿Eh? Ahora qué es. Seguro que lo han pagado ellos. No, era para vosotros. Era para vosotros. Mira, Carlota. Va. Esto para Carlota. Este para Carlota. Este del tartón, este para Hugo. Este para tal. Ahí lo lleváis. Y esto lo compartimos con nuestros seguidores. Y recuerden, el mensaje con el que deben quedarse. Uy, me voy a comer un corazón. Un corazón chino. Qué graciocho. Chin chin, hacemos un chin chin de chuches. Vale, yo con esto. Venga. No, yo con el esto. Con Inmadug. Chin chin. Recuerden, si alguna vez van con sus parientes más pequeños a una tienda de chuches, paguen ustedes. Sí, por favor. No cuesta nada y se evitarán momentos así. Gracias. Salud. Hasta mañana. Chao.